¡Gol! Cristiano Ronaldo Otra vez primer de penal Ahora con una definición esplendorosa En este mano a mano pone Portugal Dos, Bosnia nada Y la asistencia La asistencia de Joao Félix Se acabó la primera mitad entre Portugal y Bosnia Portugal está ganando 5 a 0 Gran partido Cristiano Ronaldo Y quiero destacar el segundo gol que marcó Excelente definición Espectacular Fue un gran pase de Joao Félix Y una definición exquisita por arriba del arquero Se había cobrado offside primero Pero revisando la posición Nos pudimos dar cuenta de que estaba totalmente habilitado Cristiano Ronaldo ahora mismo Es el máximo goleador del año 2023 Con 40 goles 40 goles a los 38 años de edad Como dije en el video pasado Hay que simplemente disfrutar De cada minuto que lo vemos sobre el campo de juego Cada segundo que disputas Historia del fútbol mundial Ya superó los 200 partidos Ya tiene 860 goles en su carrera Y está haciendo historia con cada gol que hace Cada vez que la pelota toca la red Y el último en patear el balón fue Cristiano Ronaldo Se rompe un nuevo récord Veremos qué sucede en el segundo tiempo La verdad que yo creo que Martínez no va a tener mucho tiempo más a Cristiano En la cancha Ya marcó dos goles El partido está totalmente definido Y lo va a tener que cuidar Pero veremos qué sucede Esperemos que pueda jugar unos minutos más Que pueda hacer un golcito más Y si no un doblete contra Bosnia Fuera de casa Marcando cuatro goles en dos partidos por Portugal Ya es más que suficiente Para este parón de selecciones No olviden suscribirse Dejar su like Dejar sus comentarios Me ayuda bastante Y les recomiendo también Ver el último video Que había subido anteriormente Que es muy bueno Espero que también le puedan dar su apoyo Y desde ya Muchísimas gracias Por estar ahí como siempre ¡Gracias! ¡Gracias!